¿Qué? Fosesito Pero ¿por qué lo estás sacando? A ver, hacelo de nuevo, hacelo de nuevo Mario, 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 Mario Hacelo de nuevo Dale ¿Aló? Dale, boludo Acercate más así escuchar ruido Ah, me salió ¿Cómo que da foto escuchar ruido, loco? Ay, qué rico Rubén Esperá, boludo Hacelo bien, boludo Ah, está sangrando toda Vámonos, loco Esperá, espera, espera Quieto, quieto Ah, no, matalo de una Papi Eh, le puedo decir a Pati que si me voy a pasar al basti Aló, Asti, ¿me puede hacer un favor? No ¿Qué haces, loco? Ok, voy a dejar que meta mi computadora más Ok, salte ahora Dale, dale, no te voy a dar mi computadora Dale, te voy a montar No, no quiero Así Aló A ver ¿Qué haces, loco? Ah, está filmando Dale, ¿vamos? No, no, no Besito, nos dieron besito A la cámara Con este hueso Ahí te acogió el tico Bien Vamos